¿Tenés las uñas amarillas? ¿Te fuiste a hacer las uñas y te encontraste con una mancha verde debajo del esmalte? ¿Podrías estar sufriendo de hongos? No te preocupes, quédate mirando este video. Te cuento todo sobre la onicomicosis. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablar de un tema que me piden mucho en los comentarios. Quiero hablarles de los hongos en las uñas. ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo se contagian? ¿Qué se puede hacer para solucionarlos? ¿Tenemos que sacarnos las uñas afectadas? He esperado 25 largos años este momento. La infección de las uñas por hongos recibe el nombre de onicomicosis. O-ni-co-mi-co-sis. Hola, señor Francis. Puede ser causada por diferentes tipos de hongos. Dermatofitos, levaduras o mohs no dermatofitos. ¿Qué rayos es eso? No se mareen, son diferentes especies de hongos. ¿Cómo explicarlo de una manera que se entienda? ¿Conocen Pokémon? Bueno, es como si habláramos de Charmander, Pikachu y Diglett. Diferentes especies de Pokémon. Pero todos Pokémon al fin. ¿Cómo es que llegué a hablar de Pokémon? No sé. Los hongos más frecuentemente encontrados en los cuadros de onicomicosis son, sin dudas, los dermatofitos. Pueden afectar a personas adultas, personas jóvenes e incluso a los niños. Existen factores predisponentes para el desarrollo de este cuadro. Por ejemplo, usar zapatos apretados y oclusivos. Sufrir de hiperhidrosis en los pies. Traumatismos en los dedos. Realizar deporte. Haber sufrido en el pasado de otro cuadro de onicomicosis. Alteraciones inmunológicas. La genética. Sufrir de diabetes. La obesidad. Fumar. Entre otros. A los hongos les encanta la humedad. El calor. Un pie húmedo, transpirado, rodeado por un zapato apretado. Para ellos eso es estar en un hotel cinco estrellas. Hablemos un poco sobre la patogenia. Creo que sería muy útil que hagamos un breve repaso de la anatomía de la uña y del dedo. Antes que nada, como para entender dónde estábamos parados. Si vemos un dibujo de la uña, vemos diferentes partes que son muy importantes en el desarrollo de este cuadro. Tenemos la lámina ungueal, o sea, la uña. Eso que pintamos y cortamos. Y que algunos se comen. Yo no fui. Por debajo está el lechón, que es la piel donde está apoyada la uña. Tenemos la matriz, que es de donde nace la lámina. Los pliegues laterales y la cutícula. La onicomicosis comienza cuando entramos en contacto directo con el hongo. La uña, a diferencia de lo que pasa con la piel, no tiene células del sistema inmune que la protejan de infecciones. Ya que es un tejido no vivo que no está vascularizado. A donde nuestros glóbulos blancos no llegan a través de la sangre como para protegerla. Es susceptible a las infecciones. Los hongos, al llegar a la uña desprovista de esta inmunidad, son capaces de sintetizar ciertos productos que van degradando la queratina de la uña. Y que le facilitan la invasión de la misma. Es así que se van abriendo paso, pueden crecer y producir manifestaciones típicas de este tipo de infecciones. Hablemos un poco entonces de cómo se ve la onicomicosis. Cuando las uñas están infectadas por hongos, estas pueden adquirir diferentes aspectos dependiendo de la gente causal. Dependiendo de cuál sea el hongo que esté ahí metido en la uña. Es muy común ver uñas color blanco amarillento. También pueden adquirir un color verdoso. La uña puede desarrollar lo que se llama hiperkeratosis subungual, que es básicamente un engrosamiento de la piel por debajo de la lámina. También puede haber un despegamiento de la lámina, lo que se conoce como onicolisis. Y puede ocurrir también que la lámina se engrose, se ponga gruesa, gorda. Por lo general, lo más frecuente es que se afecten las uñas de los pies. La uña del dedo gordo es un terreno que los hongos aman. Es frecuente ver también infectada la piel del pie cuando esto sucede, combinándose entonces dos infecciones. De la uña y de la piel. Dependiendo del patrón de invasión que genere el hongo, la onicomicosis puede dividirse entonces en diferentes subtipos de presentación clínica. Más de uno se puede combinar en una misma persona. Tenemos primero la onicomicosis con afectación subungual, distal o lateral. En esos casos, la infección inicia en la parte distal del dedo. Afecta el lechongual y posteriormente afecta a la lámina, a la uña. Es así que podemos ver que la punta de la uña comienza a cambiar de color. Se vuelve blanco amarillenta, marrón, al mismo tiempo que se engrosa la piel que hay por debajo. Es muy común que con el avance de la infección, la uña comienza a romperse y hasta perder pedazos. Tenemos luego la onicomicosis con afectación subungual pero proximal. En este caso, la infección arranca al revés. Inicia cerca del nacimiento de la uña y se extiende hacia distal, hacia el borde de la uña. El tercer escenario es la onicomicosis endonix. En este caso, se ve afectada únicamente la uña, la lámina ungeal. De manera superficial, sin que se vea afectado el lecho. La piel de debajo de la uña no se engrosa. Este tipo de infección se ve como manchas blancas en la superficie de la uña. Y se puede ver alterada también la estructura de la misma. El cuarto escenario es la onicomicosis blanca superficial. Esta es una infección todavía más superficial de la lámina ungeal. Que produce puntos o parches blancos sobre la uña que son muy fáciles de remover raspándolos. La piel de abajo de la uña está intacta. Luego, tenemos la onicomicosis distrófica total. En estos casos, hay una destrucción total de la uña. Suele ser el estadio final de una infección no tratada por años. Acá podemos ver uñas oscurecidas, que se rompen, que se despegan del lecho fácilmente y que están súper engrosadas. Más de uno debe estar mirándose las uñas y pensando. ¿Esto que tengo acá es un hongo? Les aconsejo que consulten con su dermatólogo en caso de tener la sospecha de tener hongos en las uñas. Los dermatólogos podemos decirles de manera certera si esas manchas que tienen en las uñas son realmente una infección. ¡He dicho caso cerrado! ¿Cómo hacemos los dermatólogos para arribar al diagnóstico de onicomicosis? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Primero, con la clínica. Es decir, mirando y tocando sus uñas. Su color, su textura, la piel por debajo. Y con el uso del dermatoscopio. Podemos determinar si el cuadro es sugestivo o no de una infección por hongos. Quien confirma el diagnóstico es un estudio llamado estudio micológico. Lo que se hace en este estudio es, básicamente, tomar una pequeña muestra de material en las uñas afectadas y mirarlo al microscopio para determinar si existe o no la presencia de un hongo. No solo eso, también nos permite determinar de qué hongo se trata en caso de que un hongo esté presente. A esa muestra también se la puede cultivar. Se la pone en un medio especial para que en caso de que existan hongos, realmente estos se reproduzcan, crezcan y podamos verlos. La realización de estos estudios es muy importante. Debemos identificar al hongo, ese hongo que está causando la infección, dado que no todos los hongos se tratan de la misma manera. Si creíste que tratar un cuadro de onicomicosis era simplemente ponerte una laquita o tomarte una pastillita random, lamento decirte que es más complejo que eso. En un momento así, solo se puede reír. Antes de contarles cómo tratar las uñas infectadas por hongos, déjenme comentarles algo muy importante. ¡Apágalo! ¡Momento, momento! No toda uña blanca o engrosada es una uña infectada por un hongo. Es por eso que es muy importante ir con un dermatólogo para que pueda hacernos un correcto diagnóstico. Si no lo hacemos, podríamos terminar embarcándonos en un tratamiento larguísimo y no ver resultados, porque simplemente lo que tenemos en la uña no es un hongo. Diferentes cuadros dermatológicos pueden producir alteraciones en las uñas que, si no sabemos diferenciarlos, podríamos confundir con un hongo. Hablo de cuadros tales como, por ejemplo, la psoriasis, la alopecia areata, cuadros genéticos, algunas medicaciones, enfermedades hepáticas, etc. Algo que también puede ocurrir en las uñas es que aparezcan lunares o que estas cambien de color y de grosor producto del uso de zapatos inadecuados. El uso de un calzado demasiado apretado o que no se adapte correctamente a la anatomía de nuestros pies puede llevar a que nuestra uña se engrose, se ponga amarilla y simule un cuadro de onicomicosis sin que haya un hongo involucrado. Por favor, si creen que podrían tener sus uñas infectadas, vayan al dermatólogo. Su cuadro podría mejorar con el simple hecho de cambiarse los zapatos. Ahora sí, hablemos del tratamiento. La onicomicosis no resuelve sola. Si dejamos las uñas infectadas a su libre evolución, van a empeorar tanto su color como su textura. Tener una o dos uñas afectadas, podremos pasar a que se afecten todas. Es importante mencionar también que las uñas infectadas que no se tratan, son puertas de entrada para bacterias capaces de ingresar a la piel y desencadenar cuadros de celulitis o ericipela. Existen diferentes tratamientos posibles para las uñas infectadas por hongos. Primero, tenemos los antifúngicos que se toman por boca. Son sin dudas el gold standard para tratar los hongos de las uñas. Existen diferentes antifúngicos que se pueden tomar, dependiendo del hongo que tengamos infectándonos las uñas. Les puedo mencionar, por ejemplo, a la terbina fina, el fluconazol o el hitraconazol, como ejemplos de antifúngicos que solemos indicar los dermatólogos. Estos podrán tomarse de manera diaria, semanal o en pulso. La idea no es que salgan de ver este video saliendo tratar una onicomicosis con pastillas. Eso es trabajo del dermatólogo. Es muy importante tomar de manera adecuada esta medicación para que el tratamiento sea realmente efectivo y para que no genere efectos adversos. Dado que las uñas crecen lento, en especial la de los pies, los tratamientos suelen durar hasta un año. Las pastillas no hacen que las partes afectadas de las uñas se reparen, sino que evitan que la nueva uña que van haciendo se infecte. Por ende, a medida que la uña nueva va creciendo, vamos cortando las partes feas. Luego tenemos los antifúngicos tópicos. Seguramente habrán escuchado de las lacas que se pueden usar con diferentes antimicóticos, como por ejemplo el micopirox, la ciclopiroxolamina, la amorolfina, entre otros. Estas lacas suelen ser bien toleradas, pero la verdad es que no dan los mismos resultados que las pastillas. Les cuesta penetrar la lámina ungueal. Imagínense esa lámina toda engrosada. Esto lleva a que los tratamientos sean larguísimos y que la mayor parte de los pacientes los abandonen. Es por eso que este tipo de lacas suele indicarse en casos de infecciones superficiales donde hay una afectación superficial de la uña. Casos de onicomicosis blanca superficial o en casos en los que el paciente no pueda recibir pastillas para los hongos. Ciertos agentes queratolíticos, agentes capaces de adelgazar la uña, pueden ser útiles para mejorar la penetrancia de las lacas. La urea, el ácido salicílico o el ácido láctico pueden ser útiles. Una uña más finita va a ser más fácil de traspasar para los antifúngicos. Después tenemos el láser. El láser ha aparecido como un método prometedor para tratar las infecciones por hongos. El método se basa en emitir luz que es absorbida por los hongos. Esto lleva a que terminen muriéndose sin que se vean afectados los tejidos de alrededor. Esto es muy útil para personas que no puedan tomar pastillas. Es un método muy nuevo y costoso, por lo que no se usa de primera línea. No sé si se dieron cuenta, pero en ningún momento hablé de sacar las uñas como tratamientos de los hongos. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una buena opción de tratamiento? ¿Nos sacamos las uñas y listo? No, jamás. No se recomienda remover las uñas para curar un cuadro de onicomicosis. Es un procedimiento súper agresivo que puede traer diferentes complicaciones. Habiendo dicho esto, y dado que no podemos automedicarnos y tampoco comprarnos un láser para tratarnos nosotros mismos los hongos en casa, ¿Qué podemos hacer hasta consultar con nuestro dermatólogo? Zapatos que... No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. No, Siri. Gracias. Podemos hacer... Prevención. Usar zapatos que permitan que el pie se ventile para disminuir el calor y la humedad, cosa que los hongos aman para crecer. Debemos mantener los pies secos, usar medias que absorban el sudor, en caso de sufrir de hiperhidrosis en los pies, tratarla para disminuir la humedad en la zona, cortar las uñas de manera adecuada, recta, mantener limpios los pies y el calzado, especialmente el calzado que usamos para realizar deportes. Entonces, como conclusión, las infecciones de las uñas por hongos son muy frecuentes. Existen diferentes tipos de hongos que pueden infectarnos y producir diferentes manifestaciones. Es importante hacer un diagnóstico temprano con la ayuda de nuestro dermatólogo, para evitar que se afecten todas las uñas de manera severa. El tratamiento dependerá del tipo de afectación que tengamos. También va a depender de ciertas características personales y lo que determine nuestro dermatólogo como mejor opción. Hay cosas que podemos hacer desde casa para prevenir futuras infecciones. Y es muy importante evitar automedicarnos, dado que la mayoría de las veces esto lleva a que perdamos tiempo y en algunos casos pongamos en riesgo nuestra salud. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroba simón punto escarano. Y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias!